mis hermanos, Dios les bendiga bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos profundizar en la Biblia y poder crecer en conocimiento queremos aprovechar esta ocasión como siempre la hacemos hermanos de invitarles a que se suscriban al canal para nosotros hermanos es muy importante que se suscriban que le den me gusta a los videos porque lo que buscamos es llegar a muchas almas con la verdad presente este canal se hizo para predicar la sana doctrina mensajes sólidos y profundos de la Biblia así que gloria a nuestro Dios porque nos permite ser portavoz de su palabra así que sean bienvenidos hermanos pónganse cómodos quiero que abran su Biblia tomen papel y lápiz porque traemos una información sólida de conocimiento espiritual antes de iniciar queremos orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo vengamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias te damos Señor por que nos permites una vez más poder conocer tu palabra te pedimos Señor que en este estudio de tu palabra tú nos des entendimiento conocimiento para que podamos ejercitar nuestro intelecto bendícelo Señor reconocemos de que sin tu ayuda es imposible entender tu palabra rogamos Señor por tu pueblo aquellos que van a escuchar este mensaje que ellos sean edificados y puedan aprender mucho tu palabra bendice a tu siervo para que se pueda darse a explicar te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén ok mis amigos y hermanos quiero que tomen sus Biblias y leamos Oseas 4 6 el título del tema que vamos a presentar en esta noche el título es haciendo frente a la apostasía agresiva noten que no es simplemente una apostasía es una apostasía agresiva y quiero que usemos como base o como lectura bíblica Oseas 4 6 lean lo que dice Oseas 4 6 dice así mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio noten que interesante por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos noten que hermanos por falta de conocimiento podemos ser destruido por falta de conocimiento podemos ser engañado por falta de conocimiento podemos creer todo lo que oímos y leemos por falta de conocimiento podemos también engañar a otros así que es bien importante hermanos que nosotros estudiemos leamos investiguemos preguntemos preguntemos porque hemos llegado a un tiempo de apostasía agresiva Satanás cada día busca la forma de cómo confundir al pueblo de Dios el diablo hermanos quiere detener la proclamación del mensaje de los tres ángeles y el diablo sabe que la iglesia es el ente señalado para predicar el último mensaje de amonestación y advertencia del mundo y el diablo va a hacer lo que pueda y lo que esté a su alcance y hasta donde Dios se lo permita para confundir al pueblo de Dios por eso hermanos yo siempre lo he dicho tenemos que estudiar por nosotros mismos no tenemos que creerle a nadie no importa qué elevado sea su puesto y quien sea tenemos que estudiar e investigar porque lo contrario seremos engañados dice el profeta mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ok usando este texto como base vamos a hablar de un tema supremamente interesante hemos llegado a un tiempo de pura apostasía hemos llegado a un tiempo hermanos y tenemos que estar preparados hemos llegado a un tiempo donde Satanás está infiltrando a la iglesia todo tipo de apostasía hemos llegado al tiempo donde aún tenemos que luchar contra nuestros propios hermanos que han asimilado errores y nuevas teorías hemos llegado al tiempo que tenemos que aún que alertar de errores que nuestros propios hermanos los están enseñando imagínense hermanos tenemos una doble tarea no solamente tenemos que estar luchando con los enemigos externos sino también tenemos que estar luchando con enemigos internos todo tipo de apostasía que el diablo está infiltrando en la iglesia porque Satanás quiere confundirnos por un lado el diablo está infiltrando a la iglesia libertinaje y mundanalidad y por otro lado el diablo está levantando disidencia que es otro tipo de apostasía apostasía que está causando alboroto y confusión en la iglesia dos extremos que el diablo está usando para desunir la iglesia el diablo quiere confundirnos el diablo quiere que estemos ocupados en esto para que nos olvidemos que tenemos una misión y esta misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles por un lado el diablo está metiendo mundanalidad y paganismo a la iglesia libertinaje y por otro lado el diablo está levantando movimientos disidentes supuestamente dirigidos por Dios pero lo que están haciendo es causando más apostasía y vamos a ver de que todo esto que está pasando dentro del pueblo de Dios fue profetizado por los profetas y por la sierva del señor Helena de Guay los que leen la biblia no estoy diciendo los que se aprenden versos de memoria o los que ven videos en youtube no estoy hablando de ese tipo de cristiano estoy hablando de aquellos cristianos que leen y estudian e investigan los adventistas que están estudiando la biblia y los testimonios se van a dar cuenta que todo lo que está pasando dentro del pueblo de Dios es profecía y no debemos de alarmarnos por nada porque todo está profetizado lean el espíritu de profecía nos advirtió que dentro de la iglesia iba a entrar libertinaje mundanalidad y paganismo pero por otro lado también el espíritu de profecía nos advirtió que el diablo iba a levantar disidencia para causar confusión y alboroto y eso también es otro tipo de apotasía y los que leen y estudian sabrán perfectamente bien de que eso es verdad lean satanás está infiltrando a la iglesia todo tipo de apotasía libertinaje mundanalidad y disidencia personas con malas intenciones que usan los errores de la iglesia para atacar a la iglesia y generalizar por eso es que como pueblo tenemos que estar alerta hermanos porque hoy más que nunca satanás está airado quiere confundirnos quiere engañarnos pero el diablo sabe de que los hijos de Dios que estudian la Biblia y los testimonios jamás serán engañados los que serán engañados son aquellos hermanos que descuidan el estudio de la Biblia los que serán engañados son aquellos hermanos que siguen a los hombres los que serán engañados son aquellos hermanos que no leen ni estudian pero un hijo de Dios que verdaderamente ora y estudia jamás será engañado porque sabe perfectamente bien cómo descubrir el error téngan ténganlo por seguro el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos profetizó acerca de la gran apostasía que iba a suceder en la iglesia primitiva y todos sabemos hermanos que según Eclesiastes 1 9 las profecías tienen doble aplicación aunque el apóstol Pablo hablaba de la apostasía de la iglesia primitiva cómo la iglesia se corrompió con el paganismo entre el siglo 13 y el siglo 4 pero recordemos hermanos que las profecías tienen doble referencia el espíritu de la profecía dice que antes de la venida de Cristo también habrá una apostasía y se le conoce como la apostasía omega en mi canal tengo muchas presentaciones sobre ese tema por eso es que les digo a los hermanos tomen apuntes anoten porque muchas veces se les hará difícil volver a encontrar los videos sin información anoten el apóstol Pablo hablando de la apostasía que iba a suceder dentro de la iglesia dijo lo siguiente segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al tren pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como que si fuese nuestra en el sentido de que el del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición noten hermanos que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá una apostasía dentro del pueblo de Dios y esto se cumplió parcialmente con la iglesia primitiva siglo XIII y siglo IV cuando la iglesia se mezcló con el paganismo dio a luz al papado el hombre de pecado y el hijo de perdición pero según el espíritu profecía esto tiene otra aplicación secundaria y es que dentro del pueblo habrá una apostasía omega interesante muy interesante hermanos si se escucha algo ruidoso el video es porque ha empezado a llover está lloviendo así que gloria a nuestro Dios porque vino la lluvia estaba haciendo mucho calor así que está lloviendo lo importante es que se escuche lo que digo lo importante es que se entienda lo que digo el apóstol Pablo también había profetizado que dentro de la iglesia iban a caer muchos apóstatas 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreos tiempos algunos apostatarán de la fe noten hermanos no es la iglesia la que apostata los que apostata son algunos escuchen hermanos lo que estoy diciendo por eso es un error satánico decir la iglesia cayó en apostasía o la iglesia se unió con Roma porque no podemos generalizar Dios siempre ha tenido un remanente y la Biblia dice que algunos son los que apostatarán de la fe noten algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos noten que son mentirosos hipócritas estos que apostatan son hipócritas y mentirosos noten por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia noten que un apóstata es aquel que le da la espalda la verdad un apóstata es aquel que puede permanecer dentro de la iglesia y puede que ya le dio la espalda la verdad un apóstata es aquel que niega la verdad un apóstata es aquel que niega la fe y la ataca noten por la hipocresía de mentirosos teniendo que autorizar la conciencia o sea que la tienen quemada ya no le responde la conciencia hacen las cosas y le da lo mismo se deleitan en el pecado se deleitan en la mentira se deleitan en la hipocresía porque la conciencia la tienen cauterizada el espíritu de profecía nos advirtió ojo hermanos esta clase hermanos es para advertir esta clase para que nos pongamos alerta y nos cuidemos no cuide ser prójimo claro que debemos de cuidar a nuestro hermano pero cuídese primero usted noten mensajes selectos tomo 2 página 21 y está también en eventos de los últimos días página 149 párrafo 3 eventos de los últimos días 149 párrafo 3 dice aquí está hablando la sierva del señor de las dos formas de apostasía que iban a entrar a la iglesia noten como dice si Satanás ve que el señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que disierna sus engaños trabajará con su poder maestro para introducir noten a donde va a introducir a la iglesia para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por otro vamos a ver de que fanatismo es la disidencia vamos a ver de que el fanatismo es otro nombre que el espíritu profecía le da a grupos fanáticos que se levantan dentro de la iglesia atacando a la misma iglesia por los errores internos y frío formalismo es otro nombre para el paganismo y la mundanalidad que el diablo también iba a entrar a la iglesia dos extremos que el diablo usa para meter la potasía dentro de la iglesia el fanatismo grupos fanáticos miembros fanáticos que iban atacar fuertemente a la iglesia desde adentro y también el diablo iba a levantar a personas no consagradas que iban a meter paganismo inmundanalidad dentro de la iglesia muy interesante eso dos extremos dos extremos de la potasía en esta hora hermanos vamos a hablar de algo muy interesante hermanos algo que está calientito como pan caliente acabado de salir del horno el objetivo hermanos de estos de estos temas hermanos no es para alarmarnos sino para que estemos alerta hermanos no lo tomen a mal pero es importante que nosotros estudiemos y leamos lo que les digo es una gran verdad hermanos es hora que estemos estudiando y empapándonos de conocimiento para que no seamos engañados ya dejemos de seguir a los hombres ya deje de idolatrar a los hombres póngase a leer ya deje de andar siguiendo al hermano Rafael lean la palabra de Dios y investiguen y con esto no quiero decir que les estoy diciendo ignorantes ni tampoco estoy diciendo que porque muchos dicen el hermano Rafael Díaz es orgulloso a usted no les importa si soy orgulloso no solamente Dios me conoce el corazón lo que les importa es que lo que les estoy diciendo sea verdad porque usted no puede juzgarme las intenciones de mi corazón usted no sabe si mi carácter es así o mi modo de predicar es así a usted no le importa eso lo que le importa a usted que esté escuchando este mensaje a través de esa pantalla es que lo que estemos diciendo tenga fundamento bíblico no anden mirando a los hombres no idolatren a los hombres muchos hermanos critican a los católicos por ser idólatras pero quizás nosotros podemos estar peores que los católicos somos grandes idólatras de los hombres los idolatramos estamos peor que el católicismo romano hermanos es terrible lo que está pasando dentro del pueblo de Dios hablemos de la primera apostasía del primer extremo de la apostasía la mundanalidad y el paganismo el diablo hermanos hoy más que nunca está infiltrando paganismo y mundanalidad dentro del pueblo de Dios es terrible hermanos que en estos días hermanos salió una tremenda noticia yo me quedé impactado hermanos en serio hermanos los que leen van a saber que lo que decimos es correcto yo me quedé impactado ver de que la conferencia de la región suroeste de Texas con una comisión interreligiosa de radiodifusión van a armar un evento interreligioso o sea van a haber muchas religiones allí noten y allí va a estar presente representantes de esta conferencia adventista y me llamó la atención lo siguiente esta noticia es pública por tanto la exhortación y la advertencia tiene que ser pública un hermano me dijo hermano esto tiene que hablarlo en privado no podemos hacer eso porque esto es público esto está presente en todas las redes sociales y los canales y eso enseña el espíritu cuando un error ha sido público tiene que advertirse en público lo que se hace en privado son los pecados personales dice la biblia que tenemos que tratarnos privado cuando son pecados personales de un miembro de iglesia o líder tenemos que corregirlo privado acérquese privado o escríbalo en privado eso es cuando son pecados personales pero cuando son pecados que tienen que atentan contra la iglesia contra la doctrina y contra nuestro mensaje la advertencia y la corrección tienen que hacerse pública eso dice el espíritu de profecía comentando sobre Mateo 18 muy importante ese punto lo que me llamó la atención es lo siguiente que en este evento interreligioso van a invitar a un famoso rapero o reggaetonero como le llame usted el famoso daddy yankee un reggaetonero o un rapero canta las dos cosas reggaeton y rap rap en español hermanos es terrible este evento ha sido anunciado para el 25 de diciembre daddy yankee va a estar presente alguien me dijo y que tiene de malo que nosotros invitemos a daddy yankee que tiene de malo que nosotros invitemos a babone o a lady gaga que tiene de malo eso yo le dije a los hermanos no tiene nada de malo ellos también necesitan salvación cristo murió también por daddy yankee cristo murió por todos los raperos si se arrepienten dios los perdona pero el problema no es ese el problema es que daddy yankee ha sido invitado a este evento para que cante su música rap y reggaeton cristiano terrible hermanos ese es el problema yo siempre le he dicho podemos nosotros formar amistades con cualquier cristiano y denominación religiosa de cualquier índole porque buscamos compartir el mensaje con ellos pero otra cosa es que yo asimile su contenido es el problema y es bien importante hermanos que nosotros tengamos una mente de discernimiento cristo se familiarizaba con publicanos con prostitutas con fariseos con clase pobre con clase rica pero nunca cristo asimiló su contenido ni sus costumbres una vez me dio un hermano hermano rafael significa que si un católico lo invita a la misa no va a ir y yo le dije depende depende de la dependidura de donde dependió o sea depende le dije yo para que voy a ir a una misa para hacerme la eucaristía para aprender el rosario a que voy a ir a la misa depende le dije yo claro si me invitan a ir a una misa para yo ir a predicar a una misa y me presten el pulpito yo voy y corriendo yo voy y saben hermanos ya he soñado yo muchas veces donde estoy predicando en una iglesia católica predicando no oyendo la misa ni recibiendo la hostia son dos cosas muy diferentes si me invitan a una iglesia pentecostal yo voy hace poco le dije a un hermano hermano usted cree que de otra iglesia usted cree que me pueden invitar a su iglesia para que yo presente un tema el hermano le gusta como yo le enseño porque yo platico con él y le enseño muchas cosas que él no sabe y me dice el hermano es posible hermano que lo inviten pero es posible que también no pero sería bueno tenerlo en nuestra iglesia presentando estos temas que usted presenta que son muy buenos me dice noten que depende una cosa es que nosotros vayamos a confraternizar con ellos para asimilar su contenido y otra cosa es que yo voy a ir para que ellos asimilen mi contenido son dos cosas muy diferentes yo recuerdo un predicador que dijo y usó una metáfora recordemos dijo que nosotros somos pescadores no pecen y si nosotros nos metemos al agua es con un objetivo y es para sacar los pecen no para nadar con ellos muy buena ilustración me encantó esa ilustración que quiero decir si yo voy a una iglesia católica a reunirme con el papa tengo que saber explicar para que voy a ir si voy a ir para que me den doctrina o asimilar su contenido ahí está fuera de contexto pero si yo voy porque me van a dar un privilegio de predicar téngalo por seguro que antes de que me digan yo voy a decir acepto hermanos Daddy Yankee estará en este evento el 25 de diciembre cantando reggaetón entre comillas cristiano hermanos hemos entrado a una putasía que hoy los reggaetoneros han cambiado de farándula dicen ellos que se están convirtiendo en cristianismo y no podemos juzgar el corazón simplemente estamos hablando del tipo de música que cantan lo que han hecho hoy los reggaetoneros es usar la misma música ponerle letra cristiana es terrible hermanos es terrible hace poco un hermano me mandó un video de Daddy Yankee supuestamente era una alabanza y es interesante que era un rap un rap pesado y me quedé escuchando la letra es terrible la blasfemia que dice Daddy Yankee en este video dicen él allí que todos aquellos que hablan mal de él se van a ir al infierno noten hermanos presentando un mensaje de odio un mensaje de miedo quien dice que por denunciar el reggaetón Dios nos va a mandar al infierno ¿a dónde dice eso? hermanos es terrible ¿por qué esto fue un escándalo? el escándalo fue por esto porque un reggaetonero iba a estar cantando en este evento y este evento es bien importante saberlo explicar este no es un evento oficiado especialmente por la conferencia de la región suroeste de Texas la conferencia de la región suroeste es uno de los que están patrocinando esto ellos están también invitando algunos dicen de que fueron invitados también los de la conferencia de este evento donde van a estar todas las religiones y van a invitar a Daddy Yankee y a otros artistas ahí para que canten hermanos ¿cómo se pone a creer que un adventista puede estar patrocinando la música de Daddy Yankee? le puedo creer a un pentecostal a un a cualquier cristiano pero un adventista que se supone que nosotros tenemos normas tenemos principios nuestras creencias y doctrinas están basadas en la Biblia hermanos nosotros como adventistas hemos sido llamados a ser sociables y a llevarnos con todos los cristianos de todas las iglesias hermanos si ustedes conocieran mi vida personal yo tengo amigos de todas las iglesias donde quiera que me encuentran conversamos le doy la mano comemos hasta juntos más de algún indocto puede pensar ah el hermano Rafael Díaz está haciendo ecumenismo los fanáticos no analizan el contexto yo tengo muchos amigos pero siempre hermanos ustedes saben que siempre que yo platico con ellos trato de meterles el mensaje correcto porque es el mensaje Cristo dice que se hacía amigo con la gente y después les enseñaba la palabra de Dios la doctrina del mensaje y eso hemos sido llamados nosotros para ser para ser sociables con todas las comunidades religiosas dice el espíritu por sí pero sin tragredir ningún principio de que nos distingue como pueblo remanente basado en la escritura Dios nos ha llamado a que seamos sociables pero que no trasgredamos ningún principio moral ninguna doctrina que nos distingue como pueblo adventista yo no estoy yo no estoy en contra de que se invite a Daddy Yankee lo que causó el boroto es que hace un cantante de rap supuestamente cristiano cantándole a muchas iglesias incluyendo a hermanos adventistas terrible hermanos terrible y esto hermanos este tipo de cosas las vamos a ir viendo muy a menudo y quiero decirles hermanos de que estas anomalías no es culpable la iglesia quiero que entendamos bien la iglesia no es culpable de estas anomalías los culpables de estas anomalías son los líderes que representan a estas iglesias por eso hermanos nunca diga la iglesia está haciendo esto diga ellos hicieron eso la iglesia es una iglesia mundial la iglesia la componen todos los hijos de Dios que están en el mundo no podemos decir la iglesia está haciendo esto estas son anomalías en ciertas áreas de la iglesia y esperamos seguir viendo cosas peores otro tema que causó escándalo en las redes sociales y que fue muy fuerte esto fue la famosa reunión que iban a tener líderes católicos con líderes de la iglesia adventista de la universidad de Loma Linda todos saben hermanos el escándalo que se armó la universidad adventista de Loma Linda o sea los líderes iban a hacer una reunión donde la reunión se iba a llamar en la temática que iban a tocar se llamaba adventismo y catolicismo en un mundo cambiante algunos dicen que lo que buscaban estos líderes era alcanzar a los católicos y poder poner en la mesa las diferentes diferencias doctrinales y como poder nosotros llegar a la iglesia católica y a sus líderes otros decían que esto parecía ecumenismo el problema fue de que esto causó un tremendo alboroto y la reunión se canceló esto está en la página oficial de Loma Linda y decía reunión cancelada no se decía las causas el por qué fue cancelada simplemente decía la reunión fue cancelada ahora pero es interesante hermanos que el problema no fue este o si fue el problema este porque el diablo usa estas cosas estas anomalías para darle de comer a los grupos que son enemigos de la iglesia adventista el diablo es astuto el diablo sabe que si infiltra algo dentro del pueblo de Dios va a haber otro grupo que va a usar eso para atacar a la iglesia adventista y también causar confusión hermanos es interesante que por esta noticia de lo que pasó en Loma Linda que eso fue verdad hermanos la reunión se canceló muchos enemigos de la iglesia usaron esa información para atacar fuertemente a la iglesia adventista y sus líderes noten el diablo lo que hace el diablo es astuto si no infiltra el paganismo y la mundialidad por un lado por otro lado levanta el fanatismo la disidencia para usar eso para así atacar a la iglesia y no estoy diciendo que los siervos de Dios no tienen que levantarse a protestar hemos sido llamados a protestar y cada uno de nosotros somos responsables y estamos obligados a protestar cuando veamos algo que atenta con nuestras doctrinas y nuestros principios pero también el diablo usa el fanatismo para atacar fuertemente a la iglesia adventista y generalizar ahora saben hermanos y quiero desenmascarar a muchos canales enemigos de la iglesia adventista que están usando información a medias para causar confusión en muchos hermanos que no leen y que no estudian y que no investigan hermanos tenemos que ser celosos en la obra de Dios pero no fanáticos lo dice el espíritu por decir tenemos que ser celosos como Pablo pero no fanáticos hermanos es terrible como muchos canales en youtube se levantaron diciendo medias verdades para atacar a la iglesia adventista agarren esta información empezaron a hacer montajes con alevosía o sea montajes por ejemplo el pastor Ted Wilson dándole la mano al papa noten hacer un montaje con mala intención para hablar mal de la iglesia noten que interesante lo que es el diablo tengamos cuidado hermanos todas las imágenes que encontramos en las redes sociales tengamos cuidado hay que saber elegir el contenido que nosotros estamos consumiendo empezaron a hacer estos canales disidentes empezaron a hacer montajes saben que es un montaje agarran una imagen de un lado y agarran otra imagen de otro y empezaron a usar la imagen del pastor Ted Wilson con la del papa y saben como decía en los títulos de los videos noten añadieron información falsa y saben como le ponían a los videos la iglesia adventista oficialmente se unió con Roma escuché hermanos cuando usted escucha decir esa clase de mensajes o lee un video con esa clase de mensajes que piensa usted otra pregunta que piensa el débil en la fe cuando escucha un mensaje de esos o lee un título de esa clase un débil en la fe puede decir ya no voy a la iglesia adventista porque la iglesia adventista se unió con Roma y lo otro que puede suceder es de que la gente o los miembros de iglesia que les gusta el morbo y que son fanáticos en la fe pueden ir a ver ese video para alimentar más su ego y su odia contra la iglesia y contra los dirigentes el diablo es astuto con estos enemigos de la iglesia que son infiltrados hermanos noten la mentira del diablo añaden información falsa y dicen una verdad en medias y le añaden una información falsa noten como decía la información la iglesia adventista se unió oficialmente con Roma y yo no sé por qué hermanos siguen creyendo en estos falsos maestros que estará pasando dentro del pueblo de Dios que no despierta y no disierne hermanos lo que pasó en Loma Linda no es la iglesia adventista oficial que se unió con Roma que es algo oficial algo oficial es que la conferencia general se reúna y que llame a todos los representantes de la iglesia mundial y se reúnan en Texan y digan hermanos vamos a levantar la mano quiero que apoyen que hoy nos vamos a unir con Roma y hacen un documento y este documento está firmado por los representantes de toda la iglesia mundial y este documento sale a luz ahora la iglesia oficialmente se unió con Roma ya hay algo establecido oficialmente hermanos noten como el diablo es astuto para engañar a través de estos falsos maestros que la misma gente que no lee los hace famosos y me da una gran decepción ver como mi pueblo se perdió por falta de conocimiento porque no leen eso de que David Yankee lo van a invitar en una conferencia en Texas no es la iglesia que lo está haciendo son ellos no es algo oficial de la iglesia son yo le llamo yo le llamo conferencias liberales rebelden que hacen cosas que ellos mismos son responsables de lo que hacen y que no se dan cuenta de las consecuencias que puede causar en la hermandad débil en la fe estos apóstatas empezaron a hacer videos falsos usando una media verdad para mezclarla con el error y así engañar a muchos hermanos saben hermanos que estos videos con tinte de de engaño con un tinte malicioso de engaño son los que tienen más vista o sea que estos falsos maestros hacen estos videos maliciosos y con alevosía porque lo que quieren es buscar vistas porque no tienen vistas a menos que digan la verdad porque la verdad hermanos nunca va a tener vista la verdad nunca va a ser popular la verdad la gente nunca la va a admirar pero cuando es un video de morbosismo y de mentira y de mezcla de verdad y el error la gente le gusta verlo así que estos falsos maestros para que sus canales crezcan y se hagan famosos no les importa decir mentira y acusar a la iglesia adventista noten como decía la iglesia adventista oficialmente se unió con Roma y muchos hermanos afligidos me escribían a mi hermanos es verdad eso que la iglesia ya se unió con Roma que hacemos los salimos de la iglesia los vamos para el campo o hacemos una iglesia en la casa confundidos los hermanos yo les digo no hermana no hermanos mire que gran trabajo que me ponen estos apóstatas me ponen un gran trabajo estarle aclarando a cada hermano las cosas no les dije a los hermanos esto no es que la iglesia adventista se unió con Roma esto fue que los líderes de la universidad de la humanina hicieron una estaban haciendo o iban a hacer una reunión con líderes de la iglesia católica hermanos y quiero que quede claro el que el hecho de que hayan anomalías y sucedan cosas dentro de la iglesia no podemos estar usando esos términos la iglesia adventista oficialmente se unió con Roma para que la iglesia adventista se una oficialmente con Roma noten oficialmente con Roma tiene que salir un documento y tiene que publicarse a nivel mundial diciendo que oficialmente la iglesia adventista se unió con la iglesia católica que un líder se reunda con el Papa que allá un presidente de alguna división se unió con el Papa eso no significa que la iglesia se unió Dios tiene un remanente y por eso es que les dije hermanos que dice Pablo algunos apostatarán de la fe el apóstol Pablo no dice la iglesia apostatará de la fe porque Pablo sabía de que dentro de la iglesia primitiva también había un remanente hermanos tengamos cuidado porque estos canales disidentes propagan publicación o información engañosa porque aparte que quieren crecer ilegalmente porque si lo hacen legalmente predicando la sana doctrina y el mensaje correcto no crecen así que tienen que usar montajes información falsa publicidad engañosa para que la gente es como un anzuelo para que la gente crea me empiece a dar like y así crecer con publicidad engañosa y no importa y saben hermanos que cuando alguien está con el espíritu de apostasía aún hasta desafía a los líderes de la iglesia no importa que me desfraternicen no importa que me borren yo estoy en la verdad y saben hermanos que es tremendo como estamos cada día experimentando la confusión y apostasía hace poco el hermano Nathanael Baloyes reconoció su error reconoció el daño que le había hecho a la iglesia cementista yo me comuniqué con él estamos planeando tener una reunión con él a través de las redes sociales el hermano Nathanael ha reconocido que le falló a Dios primeramente a la iglesia reconoció que él estaba errado y hoy él ha dicho de que va a reconciliarse con Dios y con la iglesia va a volver a bautizarse mientras el hermano Nathanael Baloyes está volviendo otra vez a la iglesia de Cristo reconociendo que la iglesia es mentista del pueblo verdadero otros apóstatas la están atacando mire como estamos de confundido porque estos individuos propagan el error y dicen mentira porque quieren ganar live estos videos son los que tienen más vista porque lo que a la gente le gusta es la mentira miren hermanos ténganlo por seguro un video donde se presenta un tema bien explicado de doctrina o profecía tiene poca vista pero ténganlo por seguro haga un video y póngale un título escandaloso y mienta y haga una imagen con un montaje eso posee un mensaje subliminal donde la gente inmediatamente va a verlo y a seguirlo y como la gente no estudia se queda impactada y dice es verdad este es un siervo de dios amén este es un elías este es un profeta que vino de dios porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento noten porque también dicen mentira buscan fama y protagonismo a través de mentir noten porque si lo hacen legalmente no crecen así que usan una publicidad fraudulenta porque quieren protagonismo quieren hacerse famosos y recuerden hermanos lo que más se expande es la mentira y el error una vez escuché un predicador que dijo que el chisme corre como un corre camino cuando es algo malo cuando es algo que tiene que ver con chisme eso se hace pero corre a la velocidad del rayo pero miren hermanos algo que es verdad no tiene fama no tiene visualizaciones la gente no lo comenta no lo ve ni lo comparte ténganlo por seguro pero cuando algo algo lleva morbo cuando algo lleva una malicia entremezclada verdad con error eso se hace famoso y se expande más peor cuando se le pone un montaje un montaje por ejemplo hacemos un montaje vamos a hacer un montaje donde el hermano Rafael Díaz le está dando la mano al papa y que va a decir el débil en la fe el hermano Rafael Díaz cayó en apostasilla bloqueémoslo ya no lo sigamos mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento no investigan no leen saben hermanos que eso tengo yo cuando yo escucho un rumor o algo saben de que antes era fanático yo era fanático era compulsivo era como era como los burros que solamente ven para adelante porque las grandes orejas le tapan los ojos era fanático que cualquier cosa era compulsivo y la publicaba y la decía pero después de mi experiencia y madurez en la iglesia adventista hoy tengo mucha prudencia en decir algo o publicar algo siempre me gusta investigar preguntar me gusta ir a las fuentes oficiales le pregunto a muchos hermanos yo tengo muchos hermanos donde les pregunto yo y les pido información porque me gusta estar seguro de las cosas me gusta la iglesia a ustedes hermanos presentarles lo correcto nunca acá en mi canal les voy a presentar una publicidad engañosa jamás porque yo sé de que más de alguno va a ir a investigar y va a conocer la verdad y yo voy a quedar como mentiroso así que por eso es bien importante hermanos que antes de nosotros asegurar algo preguntemos e investiguemos lo que pasó en Loma Linda y lo que va a pasar en Texas el 25 de diciembre hermanos es algo de que no tiene nada que ver con algo oficial de la iglesia son de divisiones y conferencias rebeldes que no se someten a lo que enseña la iglesia inventista oficialmente la iglesia inventista oficialmente dice que la música secular o de dudosa procedencia nunca debemos de admitirla en las escuelas ni en las iglesias manual de iglesia 2015 página 92 dice manual de iglesia 2015 página 92 dice la música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa cuestionable nunca debería introducirse en nuestros cultos esto significa que el reggaetón no importa que lleve letra cristiana es música para bares es música de la calle noten como dice esta otra cita consejos para escritores y editores consejos para escritores y editores dice en la página 79 dice debemos mantener armonía y cooperación sin tragredir con un solo principio de la verdad muy importante eso podemos nosotros tener amistades y reunirnos con cualquier cristiano de otra iglesia pero tenemos que saber con qué objetivo y es para ganarlo para Cristo para que conozca la verdad y el mensaje de los tres ángeles y sigamos hablando de los falsos maestros que hacen videos en youtube para poner en mal a la iglesia y engañar a los ingenuos buscan fama y protagonismo a través de la mentira engañan a los ingenuos que no estudian ni investigan lo que causan también estos individuos debilitan a los miembros débiles en la fe como muchos hermanos que me dijeron ya no quiero ir a la iglesia me voy a congregar mejor en mi casa así me dieron varios hermanos si la iglesia si porque vieron los videos que pusieron en youtube donde estaban hablando mal de la iglesia por eso hermanos ya no voy a ir a la iglesia aquí en mi casa voy a quedarme leyendo la biblia y el espíritu y viendo televisión y sus videos en sábado yo le dije no hermana no puede hacer eso porque eso es mentira la iglesia mentista oficialmente no se ha unido con ninguna iglesia católica no crea eso no se ha unido con la iglesia católica y le explique yo esto mismo y la hermana me dijo hermano Rafael gracias porque me explicó yo estaba confundida estaba afligida se dan cuenta confunden a los débiles en la fe y saben hermanos lo más seguro no soy Dios para asegurarlo pero hay cierta probabilidad que detrás de estos canales o de estas personas que publican el error y la confusión puede haber dinero de por medio la biblia lo dice que detrás de toda confusión y detrás de toda mentira y apostasía hay dinero de por medio se los aseguro bueno vamos a leer la biblia para que vean no les estoy mintiendo hermanos usted tiene que decir hermano Rafael deme la cita bíblica noten como dice este texto bíblico según de Pedro capítulo 2 versículo 1 hasta el tren según de Pedro capítulo 2 versículo 1 al tren detrás de todo falso maestro detrás de toda apostasía y de todo fanatismo se lo aseguro hay detrás dinero money según de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo noten que los falsos profetas y el error y la apostasía se levanta dentro de la iglesia no fuera pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras noten que encubiertamente o sea que son astutos usan la astucia mucha verdad con error noten que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina el apóstol Pedro está poniendo al mismo nivel los falsos profetas como los falsos maestros noten pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que es un falso maestro es aquel que no enseña correctamente la fe es aquel que no enseña correctamente la doctrina sino que mete confusión ahora versículo 2 y muchos seguirán su disolución o sea que los falsos maestros son famosos quienes los hacen famosos es la gente que los sigue y muchos seguirán su disolución por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado lo que está pasando de que la gente ya empezó a hablar mal de la iglesia esventista noten hermanos ¿cómo se pone a creer que yo voy a estar diciendo una mentira para que la gente hable mal de mi iglesia? es como que usted permita decir una mentira para que la gente hable mal de su familia es lo mismo versículo 3 y por avaricia harán mercadería noten ¿qué es lo que le estoy diciendo? que detrás de estos falsos maestros hay dinero hay intereses personales buscan fama y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas o sea que aparentan que son buenas personas pero Dios sabe que son palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme ¿por qué hermanos? porque Dios condena la mentira Juan capítulo 8 versículo 44 Juan 8 44 dice así es terrible hermanos lo que está pasando yo siempre le he dicho que una verdad a medias es una mentira completa Juan 8 44 noten lo que Cristo le dijo a los fariseos por ser mentiroso vosotros vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira todo aquel que miente es hijo del padre de la mentira dice el texto noten hermanos todo aquel que practica la mentira es del diablo ahora vamos a leer la biblia hermanos hermanos les voy a mostrar con la biblia y el espíritu de profecía que Dios jamás va a permitir noten jamás Dios jamás va a permitir que su iglesia caiga en apostasía quienes caen en apostasía son los apóstatas son personas individuales pero no la iglesia del señor se lo repito otra vez Dios jamás va a permitir que su iglesia se una con Roma quienes se van a unir con Roma son los apóstatas como dice Pablo algunos apostatarán de la fe el hermano Rafael Díaz puede apostatar un presidente de unión puede apostatar el pastor Wilson puede apostatar el pastor Esteban puede apostatar porque son seres humanos pero su iglesia la iglesia del señor jamás va a apostatar porque el dueño de la iglesia y quien dirige la iglesia se llama Cristo Jesús yo quiero que diga allí donde está en este video diga amén Dios jamás va a permitir que su iglesia se una con Roma quienes se van a unir con Roma son los apóstatas y se los voy a leer en la Biblia y el espíritu de profecía estamos de acuerdo agarren esta información joya de los testimonios tomo dos página treinta y tres párrafo uno joya de los testimonios tomo dos página treinta y tres párrafo uno dice Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre se transforma por sus agentes en ángel de luz noten en las escrituras es llamado destructor acusador de los hermanos noten estas personas sus mensajes van siempre atacando a la iglesia sus mensajes son para causar confusión nunca son para predicar doctrina nunca son para enseñar sus mensajes van con una dirección y con un matiz de acusar a los hermanos y engañar y dice en escritura es llamado destructor acusador de los hermanos y engañador mentiroso atormentador y homicida Satanás tiene muchos servidores pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica y cuanto mayor sea su influencia en otras palabras cuanto mayor gente los vea cuanto mayor gente los siga noten cuanto mayor sea su influencia y más elevada la posición que ocupan y mayor el conocimiento que profesan de Dios y de su servicio tanto mayor será el éxito con que podrá emplearnos quien quiera que induzca a otro pecado es un agente de Satanás vámonos a la Biblia el apóstol Pablo dice que el dueño de la iglesia se llama Cristo Jesús y quienes apostatan son los apostatan no la iglesia porque si la iglesia cayera o si la iglesia se une con Roma significa que todos se van a perder hasta yo mismo porque estoy diciendo que yo soy parte de la iglesia y si yo digo que la iglesia tenga apostasía o se une con Roma significa que yo también me uní con Roma porque yo soy parte de la iglesia es un mensaje confuso según el apóstol Pablo la iglesia es propiedad de Dios Hechos capítulo 20 versículo 28 al 30 por tanto mirad por vosotros Pablo está aquí hablando con los ancianos de Éfeso los líderes de la iglesia de Éfeso por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apasantar la iglesia del Señor la quien dice la iglesia del Señor de quien es la iglesia del Señor la cual ganó por su propia sangre noten la iglesia es propia de Cristo quien dirige la iglesia es Cristo como es posible que yo diga la iglesia adventista oficialmente se unió con Roma huyenle como la lepra a esos falsos maestros pero como nadie estudia los aplauden noten porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros noten donde se levantan los enemigos de la iglesia porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros mismos noten que los falsos maestros donde se levantan y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas que es lo que hablan cosas perversas o sea que usan su lengua para decir mentiras y engañar al pueblo de Dios hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos ahora voy a leer cuatro citas del Espíritu para terminar eventos de los últimos días página 153 párrafo 6 dice puede parecer que la iglesia está por caer pero no caerá noten la iglesia no va a caer porque la iglesia es propiedad de Dios entonces ¿quiénes son los que caen? la cita dice ¿quién cae? ella permanecerá en pie mientras los pecadores que hay en Sion oh ¿quiénes son los que caen? los pecadores que hay en Sion Sion era un nombre dado a Jerusalén aquí Elena de Guay está usando el término Sion para referirse a la iglesia está haciendo una aplicación mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados mientras la paz es separada del trigo precioso es una prueba terrible sin embargo tiene que ocurrir pero ¿quién es lo que cae? no es la iglesia son los pecadores que hay en Sion los que caen y los que se hunden con Roma son los apóstatas no es la iglesia eventos de los últimos días página 51 párrafo 3 dice noten como dijo Elena de Guay un poco antes de morir les hago una pregunta hermanos Elena de Guay antes de morir ¿a qué iglesia pertenecía? seamos sinceros ¿a cuál iglesia pertenecía Elena de Guay? eventos de los últimos días página 51 párrafo 3 dice me siento animada noten que esto fue escrito en el año de 1913 Elena de Guay murió en el año 1915 muy interesante o sea dos años antes de la muerte Elena de Guay Elena de Guay dio este discurso en la conferencia general de los adventistas del séptimo día muy importante ese punto eventos de los últimos días página 51 párrafo 3 dice me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y lo continuará hasta el fin ¿quién va a conducir a su pueblo? Cristo hasta el fin noten porque el capitán de la iglesia es Cristo ahora ¿dónde Elena de Guay predicó esto y a qué pueblo se refería? vamos a ver de qué se refería a la iglesia adventista organizada oficialmente que fue organizada en el año de 1863 en Michigan dice el mismo libro tiene un comentario allí un asterisco dice este es parte de uno de los últimos sermones de Elena de Guay del mensaje final de Elena de Guay a la iglesia adventista el séptimo día en la sesión del congreso de la asociación general estas palabras animadoras noten animadoran no fueron para desalentar a la iglesia mientras que estos falsos maestros su mensaje es para desalentar y desanimar a la iglesia noten como dice estas palabras animadoras fueron leídas en la sesión por el presidente de la asociación general el pastor A.G. Daniels el 27 de mayo de 1913 o sea que Elena de Guay se refería a la iglesia adventista del séptimo día en la iglesia donde ella murió Dios conducirá a su iglesia hasta el fin porque el capitán de la iglesia es Cristo entonces ¿quiénes son los que caen? los que caen son los apóstatas los pecadores que hay en Sion esos son los que se unen con Roma el pueblo de Dios la iglesia adventista legítima nunca se unirá con Roma y para terminar mensajes selectos tomo 2 páginas 124 párrafo 1 mensajes selectos tomo 2 páginas 124 párrafo 1 dice no ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia por la cual Dios no haya hecho provisión no se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrastar la obra de Dios que él no haya provisto todo ha ocurrido como lo predijo por medio de los profetas no ha dejado su iglesia en tinieblas y olvidada sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría hermanos que precioso mensaje de Dios dado al hacer del Señor esto tiene que servir para que nosotros podamos animarnos hermanos no tenemos que nosotros afligirlos por nada no importa lo que el diablo quiera hacer y meter dentro del pueblo de Dios Dios protege a su iglesia el comandante de la iglesia mantista se llama Cristo Jesús confiemos que él cuida a su iglesia y está a pesar de sus defectos dice la Elena de Guay que la iglesia aunque debilitada y defectuosa es el pueblo de Dios y el que conduce a su iglesia se llama Cristo Jesús y el deber de nosotros como miembros de iglesia es vencer junto con la iglesia no atacarla ni condenarla porque quienes caen y quienes se unen con Roma son los apóstatas jamás la iglesia adventista del séptimo día por tanto hermanos cualquier adventista entre comillas que ande predicando y ande diciendo y usando montajes y falacias para decir que la iglesia adventista se unió oficialmente con Roma huyale como la lepra hermanos yo no sé por qué la gente los hace famosos terrible hermanos hubo un tiempo donde nos llenamos de orgullo y decíamos somos el pueblo de la Biblia somos el pueblo del libro porque estudiamos pero yo no veo que están estudiando si estudiaron no estuvieran creyendo ni diciéndole amén a estas herejías una persona que estudia inmediatamente se le nota ustedes pueden ver como comentan en esos videos comentan solamente gente que cree esas mentiras son pocos los que contradicen esos videos pero la mayoría de gente es gente que le gusta el morbo y que los hace famosos hermanos por favor en el amor de Dios y por el amor de Dios es hora de que pongamos nuestra mirada en Cristo y en su palabra estudiemos nos acercamos a la recta final el diablo quiere destruirnos quiere confundirnos quiere que nos dividamos y que estemos ocupados en esto porque el diablo sabe que si estamos ocupados en esto y divididos vamos a perder de vista nuestra misión y es predicar el evangelio espero hermanos que estés escuchando este mensaje que este mensaje te haya servido y que cada día podamos nosotros estudiar y tener nuestro estudio personal Dios nos bendiga vamos a orar para alegrarse a Dios por esta clase vengamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre te amo gracias porque permitiste que tu siervo pudiese darse a explicar gracias por tu palabra gracias por este mensaje gracias por tu amor y tu misericordia te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén mis hermanos Dios me los bendiga gracias